Anoche, después de las 8 de la noche, ocurrió un accidente ocasionado por las lluvias y las fuertes ráfagas de viento en el municipio de San Pedro Garza García, que arrancaron, tumbaron, demolieron el templete donde se llevaba a cabo este evento de campaña de Movimiento Ciudadano con la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García y con el aspirante a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez. Este accidente ocurrió en el momento exacto en que el candidato presidencial estaba siendo presentado y el evento que se llevaba a cabo en la explanada del Deportivo El Obispo tendría la presentación del Grupo Bronco, por lo que la estructura del escenario se desplomó sobre cientos de personas que se habían reunido en este cierre de campaña quedando atrapadas. De inmediato, el personal de seguridad que se contrató para el evento comenzó a auxiliar a los primeros lesionados y rápidamente llegó personal de protección civil de San Pedro Garza García, así como elementos de la Cruz Roja. ...conocido este accidente en Nuevo León, en San Pedro, en la zona conurbada de Monterrey, que perdieron la vida hasta ahora y esperemos que ya salgan adelante los heridos. Tenemos nueve personas, la mayoría mujeres, un niño y hay varios heridos que han sido hospitalizados desde anoche, que están siendo atendidos. Enviamos nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida, los sentimos mucho. También por estos hechos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ofreció una conferencia de prensa a medios hoy por la mañana, en donde dio a conocer que el evento organizado por Movimiento Ciudadano acudieron 10 mil personas y se realizó conforme a la ley y al protocolo. Hubo una tragedia y la doctora Alma acaba de puntualizarnos que de los 121 hospitalizados, 94 ya están dados de alta, ya hay 94 de los pacientes en sus domicilios, desgraciadamente 9 defunciones, de esas 9 defunciones un menor de edad. En el evento en sitio hubo 4 fallecimientos, 3 fallecieron en la clínica 7 y 2 más en el universitario. También el candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, informó desde el hospital universitario que permanecen 12 personas hospitalizadas, las cuales se encuentran estables tras este accidente. Buenos días, aquí estamos en el hospital universitario, acabamos de tener una junta de evaluación, además de estar visitando a los distintos pacientes, a las distintas víctimas, a los lesionados. Hay una gran coordinación de las autoridades estatales en materia de salud, 94 personas ya han sido dadas de alta de diferentes lesiones, hay 12 personas hospitalizadas, prácticamente hemos podido detectarlas a todas, tener una comunicación permanente, ponerlas en comunicación con sus familias, estar en comunicación con las personas que en este momento les preocupan. Ahí va la evolución, afortunadamente las personas que están siendo atendidas están estables. Vamos a seguir en comunicación, en contacto con cada una, también muy de cerca en contacto con las autoridades para todos los temas que tengan que ver. Mi felicitación, mi reconocimiento al personal médico, al personal de salud, que está atendiendo esta tragedia, este lamentable accidente que tuvimos el día de ayer. Y justamente el partido que abandera a este candidato, Movimiento Ciudadano, emitió un comunicado en el que lamenta el accidente, e informaron que todos los candidatos de su partido a diferentes cargos en Nuevo León suspendieron las actividades que tenían programadas para el día de hoy. De igual forma, expresaron su pésame, su lamentar a los familiares de las víctimas que perdieron la vida. Al conocer este accidente, las candidatas a la presidencia de la República enviaron mensajes de solidaridad a Álvarez Maynes y expresaron sus deseos porque los asistentes al evento estuvieran bien. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, ambas en redes sociales, expresaron su solidaridad con las víctimas y con el candidato a la presidencia de la República. Lamentablemente, así como este accidente, esta tragedia, hizo ver el lado amable de la política, el lado humano de la política, con estos mensajes de solidaridad de ambas candidatas a la presidencia, tristemente, en redes sociales vimos el lado contrario, el lado miserable de algunos de los exponentes de la política porque en redes sociales, bueno, pues tomaron esta tragedia para mofarse. Por ejemplo, el caricaturista Alarcón dijo, el que corre para salvarse, sin importarle a los demás, quiere ser presidente. Otro de los tuits fue el de Pedro Ferriz, que, bueno, él asegura en su tuit compartiendo el video del momento del accidente donde dice Dios diciéndole que no voten por Movimiento Ciudadano. Otro de los tuits también lamentables fue el de, bueno, una asociación donde le pide a Jorge Álvarez Maynes quitarse de la candidatura después de este accidente. Y uno de los más tristes, que a mí me pareció, fue el del representante del PRD ante el INE, Álvarez Icaza, quien aseguró que, bueno, se burló de este evento, aseguró que el viento había tirado también la candidatura de Jorge Álvarez Maynes. Algo así, el chiste es que este señor que se dice defensor de los derechos humanos se burla de las víctimas con su tuit y después lo elimina. Y cobardemente, el supuesto defensor de los derechos humanos, después le echa la culpa a su equipo de redes sociales, asegura que no fue él el que tuiteó este lamentable mensaje, y le echa la culpa a su equipo de redes sociales y asegura que tomará medidas para evitar que vuelvan a tuitear algo así. Cuando todos sabemos, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un mensaje así no lo autoriza para un equipo de redes sociales y que eso salió desde los dedos del mismo representante del PRD ante el INE. Pero, bueno, lamentablemente, así como exigen el Consejo del INE que el presidente diga la verdad, que el presidente deje de decir mentiras, según él, bueno, pues él no tuvo la capacidad de salir y asumir la responsabilidad de su tuit y prefirió mentir y echarle la culpa a su equipo de redes sociales. Bueno, pues así, lamentable la actitud carroñera de algunos miembros de la oposición y de algunos comentaristas en redes sociales. SPR Informa Tus causas son noticias. SPR Informa SPR Informa